...que estuvieron en la lista de espera desde hace años, ya reciben o recibirán su pensión, concluyendo con ustedes. Y pondremos al corriente a pensiones civiles. Este logro es el resultado de la aplicación de una disciplina financiera, basada en la honestidad y transparencia, que nos permitió poner accesos y abusos que comprometían el bienestar de nuestros trabajadores a un lado para poder servir a todos ustedes.